La reflexión del día de hoy lleva por nombre El Último Beso. Como todas las mañanas desde hace ya más de seis años, me despertó mi madre para ir a la escuela. Había pasado una mala noche con pesadillas sobre monstruos y me costaba trabajo levantarme. A los diez minutos, mi madre volvió a despertarme. Se me estaba haciendo tarde, me levanté rápidamente apenas y me lavé la cara, me zampé el desayuno y ahí estaba mi mamá otra vez diciéndome que comiera más despacio. Con las prisas del momento le contesté de mala manera. ¡No empieces a regañarme! Aún tuve que soportar las preguntas de rigor. ¿Llevas tu almuerzo? ¿Te cepillaste los dientes? ¿Tienes todos tus libros? ¡Ya te dije que sí! Ella sonrió suavemente y me dijo, anda, dale un besito a tu madre. Mamá, ya es muy tarde, no tengo tiempo para eso. Está bien, hijo, vete deprisa y que Dios te proteja. Aún retumban mis propias palabras en mi oído. No tengo tiempo para eso. Noté un leve destello de tristeza en su mirada. Estuve a punto de regresarme a darle un beso a mi madre, pero mis compañeros comenzaron a llamarme. ¿Con qué excusa me iba a regresar? ¿Que iba a darle un beso a mi mamá? Seguramente se burlarían de mí. De todas formas, al regresar, vería a mi madre en la puerta de mi casa. El día se me pasó volando entre clase y clase. Apenas sonó el timbre, salí corriendo a mi casa sin entretenerme. Desde la esquina esperaba divisar la figura de mi mamá en la puerta, pero esta vez no había nadie. Antes de tocar el timbre, salió a la puerta mi padre. Aquel hombre se veía mucho mayor de lo que yo lo recordaba. Los hombros caídos, los ojos hinchados y se veía muy triste. Mi corazón empezó a latir alocadamente, presintiendo lo peor. ¿Qué pasó, papá? ¿Mi mamá está bien? Tu madre sufrió un ataque al corazón esta mañana. Ha muerto. ¿Mi mamá? ¿Mi mamá? ¿La que todas las mañanas me despierta? ¿La que por las noches reza conmigo? ¿A la que esta mañana contesté de mal modo? ¿A la que no le di el último beso de despedida? Dios, perdóname. Aún soy un niño pretendiendo ser un hombre. Dile, por favor, que ella es lo que más quiero en esta vida. Dile que en sus brazos es donde me he sentido más protegido. Dile que su suave sonrisa me acompañará toda la vida, y que prometo valorar a las personas que comparten conmigo mi existencia. Cuídala por mí, Dios mío, que ella es muy buena. Por eso, si tu madre ya no está contigo en este plano terrenal, no te preocupes. Las madres son muy tercas, y nunca te van a abandonar. Ni aquí, ni allá.